México Baila Y es Pedrito Sol El Charleston es rapidísimo Bueno, no tanto, pero así lo siento Ahora sí con este Charleston Su muñeco se va a lucir Ixtapas y Guatanejo Estamos contigo ¡Gracias! 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 Pero solamente daría una observación, no te arregles el pantalón en medio baile, si el pantalón se cae ni modo que se caiga. ¡Ay Jesús santo! Pero cuando bailas, bailas con todo y concentrado en lo que estas haciendo, pero bien numerazo eh, numerazo. No le des idea a Bibi porque ya sabes como luego se las gasta, he aburrido la jueza exigente, ¿qué opina? Se prendió la mecha, ¿qué crees?, ¿la estopa?, no la mecha, la estopa, ¿si o no? ¿Y sabes qué pasó? Me emocioné muchísimo Me encantas Y si me criticas porque me encantas Me vale Pero me gustas mucho ¿Sí? ¿Sabes qué? Me encantó tu baile Me encantó todo Me encantó tu honestidad, tu sencillez No hiciste caras Me hiciste sentirme muy a gusto Pero cambia de tu sastre Por favor, cambia tu sastre Ya no lo soporto Que se te caigan los pantalones No quiero ver nada ¿Sí? Es el brasier donde lo traigo Exactamente, sí Pero cambia de sastre Y vas a tener mejor calificación ¿Cuántos kilos llevas abajo, amigo? Ya estamos por los 10 kilos, mija 10 kilos Matilde Obregón Así te conquistó también Porque tú eres como la más dura De las jueces para Daniel Bisoño Es que de periodista Periodista tenemos que ser como más exigentes Felicidades a la producción por abrir contigo De verdad que nos dejas un muy grato sabor de boca Los brazos mucho más flojos Más sueltos Excelente compañerita O sea, de 10 ya no ves al piso Siempre estás sonriendo Nos diviertes A más no poder Felicidades Esta es noche de evaluación En muy pocos minutos sabremos Qué opida cada uno de los partners Diría Vivi Gaitán De su compañero Voto oculto Vivi, por favor Emma Pulido Le pone un 8 Alta calificación para arrancar la noche Matilde Obregón dice Le pongo 9 Casi, casi calificación perfecta Celebra Bisoño Celebra con su compañera Pero, ¿qué opina Charlotte Del trabajo De su bailarín? Porque Ellos son quien más los conocen ¿Estará a gusto? Pues estará a disgusto Yo creo que esta semana La señora Patti Chapoy Como que te dijo Tienes que bailar Tienes que subir Regresó tu jefa de vacaciones Se notó en la pista Hasta 9 te llevaste, amigo Vamos a ver ¿Qué opina Charlotte? ¿Estará a gusto? Las cualidades como ser humano de Daniel Es un corazón con patas Creo que mucha gente Ni siquiera se lo imagina En lo que respecta al baile Es una persona que capta muy rápido Realmente se compromete A ver dime si lo tienes ¿Dios, Daniel? Vamos Dos Dos Eso Lo que le cuesta mucho trabajo Son como las cosas de pareja Muy trucha para copiar Y nada más voltea Y luego, luego agarra el pasito Dani necesita concentrarse un poco más En ser más ágil Seguir con esta onda de bajar de peso Y aprender como a llevarme a mi empareja La verdad a mi Dani Le doy un 10 como persona Pero como bailarín Si le doy como un 6 pasadito ¡Ay! ¡Ay! Un 6 Y los jueces te dan 9, 8 Pero mira El baile 6 está bien Porque tener 10 en la vida Es lo que dura para siempre ¿No? ¡Ay! ¡Qué bonito! Bonito Pero hay que echarle ganas ¿Eh? En eso estamos Tú sabes que en eso estamos ¿En qué estás pensando Que dice tu partner Que como que andas Pensando en otra cosa? En cómo corresponder A las damas aquí presentes De que estén contentas Y felices Y lo logramos esta noche Abrió la pisa de baile Con Daniel Bisoño Le pone su partner Un número 6 Pero con el jurado Le fue muy bien Y logramos esta noche Y logramos esta noche Y logramos esta noche